Señor, Dios nuestro, esperando tu llegada, buscamos en nuestro fondo humano la semilla de tus dones divinos. Por medio del adviento y en la cara de María, nuestra Madre y la tuya, esperanzados afrontamos las semanas previas a tu nacimiento. Nuestra Madre, la Virgen María, a la que oramos y festejamos en su advocación de la esperanza, refleja el amor por la plenitud de su vientre. La divinidad hecha hombre y el verbo hecho carne llenará de fe y creencia el mundo una vez más. En este año tan negro, tan oscuro y cruel, tan duro, Señor, nos haces más falta que nunca. Vienes para devolver de nuevo al hombre al sendero de la vida y para volver a recobrar a tantos hijos, padres y madres, abuelos, amigos e incluso conocidos que han visto en este 2020 el fin de tantas historias, de tantos sueños frustrados y numerosos abrazos y besos que no volverán a sentirse. Y por eso vuelves, Señor, vuelves para recordarnos la esperanza en la resurrección y la eternidad del cristiano que en la muerte encuentra la verdad de la vida. Toda nuestra mística de la esperanza cristiana se resume y culmina en el Adviento. Y es por ello que los cristianos lo expresamos en la devoción por María. La esperanza es el sentimiento que mejor simboliza la próxima llegada del Señor. Sí, Señor, de tu próxima llegada. El corazón de esa expectativa es María, elegida entre las mujeres para ser tu madre. De ahí que celebremos la festividad de Nuestra Señora es la esperanza antes de tu propio nacimiento. Que la esperanza del Adviento invada toda nuestra vida, nos penetre y envuelva en el crecimiento y nos fortalezca en nuestra fe y ejemplo cristiano. E iluminen el vientre de María cada una de las vidas de todos los prójimos y ajenos y de todos los hermanos cristianos.